El pepino está negro, le está para la corosito Que fue sacrificada en una forma bestial Los criminales dejaron su ternerito Liste y llorando solitario en el corral Los criminales dejaron su ternerito Liste y llorando solitario en el corral Mi amigo aquí te cierra la ordeñaba tempranito Pero fue una mañana y casi llora de tristeza Al ver que en el corral solo estaba el ternerito Y de la corosito solo encontró la cabeza Yo no me imagino que hacen las autoridades Tantos enemigos que tienen los ganaderos Porque hacen los rojos con todas facilidades Y venden la carne en el mercado del pueblo ¡Horre, Mariano Marito! 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 ¡Horre, Mariano Marito!